Sí, vamos a hacer una reunión de trabajo con nuestros diputados de la Alianza RMCD. Vienen hoy los 15 diputados que nos apoyan en nuestra candidatura presidencial y los diputados espero apoyarlos para que puedan ellos reconquistar el partido Cambio Democrático en unas elecciones democráticas que se han querido evitar, pero eventualmente se les va a hacer y estoy seguro de que la honorable diputada Yaniv el Abrego va a ser la nueva presidenta del partido Cambio Democrático. ¿Cómo los van a apoyar, señor? Bueno, yo creo que mi presencia física de un partido que yo fundé y lo inicié hace ya más de 20 años es muy importante y significativa porque muchos de los dirigentes actuales, muchos de los diputados, las autoridades electas son personas a las cuales tengo mucha relación y yo creo que puedo ayudar mucho a que Yaniv el Abrego recupere el partido y podemos después hacer una alianza ganadora y triunfante para devolverle al Panamino la calidad de vida que ha perdido y para conquistar este país nuevamente porque este país está completamente destruido y vamos a rehacer una nueva república. Si no se recupera Cambio Democrático, ¿podrían estos 15 diputados correr por R.N.? Definitivamente sí. ¿Ya eso se ha conversado, señor? Definitivamente sí. Bueno, eso creo que se los ha hecho, pero yo de mi parte sí le puedo decir que los 15 van a... si quieren correr en realizando metas pueden hacer. ¿Por qué cree que no se ha convocado esta conversación para Cambio Democrático? Muy fácil, fruto, culillo. Está bien, está asustado que una persona que no tiene carisma y que no tiene liderazgo no se atreve a enfrentar a sus bases y no se atreve a enfrentar a su pueblo ni se atreve a convocar las elecciones democráticas en las cuales los miembros de Cambio Democrático decidirán quién debe regir los últimos del partido. ¿A qué podría aspirar la diputada de Aníbal Ábrego si no se logra recuperar el actual partido? Bueno, yo sé... ¿Para este caso en IRM? Bueno, en IRM puede aspirar a todos los puestos, inclusive a presidenta. Nosotros vamos a primaria y definitivamente tendría que inscribirse en realizándome estas cosas que yo no creo que va a hacer porque ella va a ser la presidenta de Cambio Democrático. Esa pregunta yo preferiría que usted se la haga a ella, pero en Cambio Democrático tiene todas las puertas abiertas.